¡Vamos, vamos! ¡Toc, toc, toc! ¡Vamos, compañeros! ¡Preparados para el quinto y último atraco que es... ¡Hombre, va! ¡Qué de tiempo sin verte! ¡Holo! ¡Mira, compañero! ¡Madre mía! ¡Mira cómo baila, madre! ¡Ole, ole! ¡Ole tu pelo, tú! ¡Viva el paso doble! ¡Ole! ¡Qué sexy, eh! ¡Ya ves, eh! Bueno, este golpe va a ser el mejor de todos ya que va a ser un atraco al banco central al banco... al gran banco Sí, al gran banco ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Cómo baila! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Métele un cabezazo, Calleja! ¡Mira el bracer! ¡Mira el bracer con el palo! ¡Como le da mandanga! ¡Pero quiere dar el palo! ¡Le digo que no! ¡Que se esté quieto! ¡Hace que te ponen el palo ya! ¡Madre mía, tío! ¡A ver qué lo dice el compañero este! ¡Toma, ¿lo quieres? Pues no, pues sí, pues no ¡Todo el bastón, tú! ¡Se me ha ocurrido una idea! ¡Dale el bastón! ¡Para! ¡Cabrón! Atraco al trasfondo social, ¿sabes? ¡Por así decirlo! ¡Me da miedo! ¡Me digo a mí mismo para poder dormir bien por la noche! ¡Madre mía, tú! ¡No ha dejado locos, tú! ¡Se ha quedado todos los lados! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! ¡Se ha quedado todo loco el tío! ¡Madre mía! ¡Qué pilladera tiene! ¡Cinco pasos iniciales! ¡Venga, va, va! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale, la furgoneta! ¡Venga, va! ¡Ahí voy a seguir la furgoneta! ¡En este le falta para la bolsa de tinte! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Vale, perfecto! ¡Has dicho una bolsa de tinte! ¡Hay que tintarle el pelo al Fargan! ¡Cuando nos dejemos de la señal! ¡Hm! ¡Lo pilla, pim pam! ¡Vale! ¡Más o menos! ¡Sí, sí, sí! ¡Tenemos ese paso! ¡Claro, claro, claro que sí! ¡Un peón! ¡Claro que sí! ¡Cuando hayamos acabado, tendremos que programar el trapo de dos! ¡El transfuncionador del continuo, tú! ¡Madre mía! ¡Vamos al futuro, vamos! ¡Vale, vale! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Lleva años huyendo! ¡Ya se está enrollando demasiado! ¡Eh! ¡Ya se está enrollando demasiado! ¡Sí, sí, sí! ¡Un tío pescando ahí! ¡No entiendo lo del tío pescando, tío! ¡Sí! ¡Es un tío pescando! ¡Podremos pescar, tío! ¡Desbloquearemos la caña! ¡Ja, ja, ja! ¡La caña vieja y la caña nueva! ¡La caña buena! ¿Tú quieres una caña buena para pescar? ¡Esperate! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía, tú! ¿Cómo se mueve? ¡Madre mía, tú! ¡Oh, yeah! ¡Mírame qué carita! ¡Empezamos! ¡Pacific estándar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a desbloquear la caña vieja, tú! ¡Vamos a pescar mágica! ¡Vale! 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 ¡Alegría! ¡Alegría! ¡La que... ¡Mira, Fargan! ¡Qué pasa! ¡Ay, mira! ¡Que soy el chavo del ocho! ¡Soy el chavo del ocho! ¡Conductores y navegación, tú! ¡Venga! ¡Hostia, tú, Fargan! ¡Mira, qué guapo, tú! ¡Ay! ¡Vamos, vamos! ¡Yo me voy a poner de turista! ¡Este, este! ¡Mira, yo este, chaval! ¡No nos acercamos nunca en la vida! ¿Dónde te sale? ¿En qué hueco? ¡Tenemos una por aquí, tío! ¡Abajo! ¡Abajo a la derecha del top! ¡Ah! ¡Pues yo no tengo esa aplicación, eh! ¡Quieta, quieta! ¡Quieta, quieta! ¡Quieta, quieta! ¡Vamos! ¡Cógela, cógela, cógela, cógela! ¡Hay que hacer una foto! ¡Una foto de la matricula, Blaster! ¿Quieres tirar? ¡Ah, coño! ¡Mira, mira que soy torpe, eh! ¡Taca una foto de la matricula, tú! ¡Jue, ni de coña! ¡Madre mía! ¡Hace falta coger cuatro, tú! ¡Matricula! ¡Va una foto de la matricula! ¡Quieta! ¡Estala aquí cerca, tío! ¡La tenemos al lado! ¿Qué dices? ¿Le has hecho la foto ya, Calleja? Eh... La foto se la he hecho, sí ¡A la matricula! ¡A la matricula! ¡Dejamos, Forever! ¡Dejamos! ¡Hársela, hásela! ¡Más cerca! ¡Si le he hecho ya dao! ¡No, no! ¡Tiene una justo detrás, Forever! ¡Para, para, para, para! A ver, es que a lo mejor tengo que hacerlo yo, tío, no sé! Es que, claro, como tú tienes la habitación, la tienes que hacer tú ¡Hay una por aquí, tío! Vale, es porque la tengo que hacer yo, tío ¡Claro! Vale, pues conduce tú y yo te indico ¡No roba la furgoneta! ¡Claro! La ha comparado y nos ha dicho igual tenemos que robar o algo de eso ¡Si! Algo de eso ¡Vale, pues! ¡Vale! ¡Sigue recto, Calleja! ¡Vamos para allí y para allá! ¡Si, si! Ya ha puesto yo el punto ¡Ya la tenemos ahí! ¡Ya la tenemos ahí! ¡Hola! ¡Madre mía, tú! ¡Ya la tenemos, chavales! ¡Si! La estoy viendo, la estoy viendo ¡Frena! ¡Está aquí! ¡Frenale! ¡Mata, matalo! ¡Señor! 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 ¡Este tío! ¡Vale, lo siento! ¡Venga! ¡Esto me duele a mí más que a usted! ¡Vale, Calleja, para atrás! ¡Ahí! ¡Vámonos! ¡Corre, corre! ¡Por aquí! ¡Por atrás! ¡Vale! ¡Llega la furgoneta a la fábrica del Ester! ¡Debajo del puente! ¡No! ¡Bajo el mar! ¡Cuidado! ¡Madre mía! ¡Vale! ¡Vamos a entrar aquí! ¡A ver qué nos cuenta ahora el Mindundis! El Mindundis, dice ¡Vamooos, compañero! ¡Enseguida, vamos! En teoría, en teoría esto ya está hecho, ¿no? Bueno, pero... ¡Mira esta! ¡Ay! ¡La que me gusta a mí! ¡Ay! 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 Lo pongo solto! ¡Mira, eh! Tiene unos cosenos bastante importantes Tiene unos cosenos El transfusionado del continuo Dice que debería estar ahí Dice, sí, este es el modelo El modelo, tú sí que eres el modelo, hija mía ¡Ay o más! ¡Ay o más! ¡Fargan! ¡Que te lo quitan de las manos! O sea, me enamora esta chica ¡Me enamora! ¡Esperame! ¡La primera misión preparatoria del gran ataque a bancos! ¡Ja, ja, ja! ¡Que me lo quitan de las manos, loco! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, loco! 20.000 pavos, ¿no? Está bien Está bien, está bien Ok, ok Bueno, chavales, segunda parte Y vamos a hacer la segunda misión aquí del tirón ¡Sigilo táctico! ¡Sigilo táctico! ¡Yeah, baby! Vamos allá, tome, compañeros Agente, pinza Pinza ¡Guerrilla! 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 A mí me gusta mucho el traje este que llevo, tío ¡Asalto! ¡Guerrilla! El guerrilla este Llevo las rodillas, chaval, echas polvo Tienes... Eso es de agacharte a chupar Eso es de eso, de bajar ¡Vamos! ¡Listo para jugar! ¡Vamos! ¡Poropopo! Hay que coger... ¡Las motos de agua, tú! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Las motos de agua! ¡Que vamos! ¿De dos en dos? ¿Para disparar o qué? Cada uno la suya, tú ¡Vamos, vamos! Cada uno su moto Venga Eso porque estamos rodeados de 20 agentes Al que estamos buscando ¡Ah! ¡Esta gente no son nada, compañero! ¿Que son para nosotros 20 agentes? ¿Dónde coño que ir? Venga ¡Vamos! ¡Vámonos, compañeros! ¡Vamos a la isla del Parejil! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Pasemos para aquí en medio! ¡Venga, venga! ¡Vamos allá! ¡Sí, señor! ¡Vale, señores! ¡Estamos llegando a la zona del conflicto! ¡Vamos! ¡Llegamos, llegamos! ¡Después de... No, 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 no tire bengalas, cabrón Esperar, esperar, esperar Hostias, chaval, no hay aquí gente ni nada, ¿sabes? Hola, hombre mía Estaba rodeado de agentes nacionales Esperar, que entramos juntos Vale, Fargan, vale, vale Hay que matarlo, eh Ahí le aparezí Vale, espérate, Iván, espérate Y subimos todos de golpe Bueno, ¿sabes lo que va a caer primero, no? El helicóptero Exacto, vamos a por él Vale, voladlo, voladlo, Fargan El Fargan es nuestro Artificiero, por decirlo así Ya la ha volado el forever ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Viene otro! ¡A por ellos! ¡A morir! Todos vais a morir, todos vais a morir Esta es la isla de la muerte Y lo sabéis Toda la isla de la muerte, tú, mira, mira aquello, mira aquello ¡Muera, muera! Venga, vamos, 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 vamos Hay uno por aquí, uno por aquí, uno por aquí Ese también, vamos Muerte Muerte y destrucción Venga tú, campeón Venga, 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 el otro, el otro Pues nada, venga, hasta luego, Fargan Vamos, vamos, vamos Ey, ey, ese, ese, ese que dispara Vamos, fuera Estos muertos, estos muertos Faltan aquí, faltan aquí Aquí hay gente, aquí hay gente, escondida Vale, muerto Se esconden ahí como a la ratilla detrás de los arbustos Vale, muerto ¡Eh, eh, me están dando! Vale, muerto Aquí tenéis vida, si os falta alguno A mí Vale, vale ¡Eh, eh, eh! Vale, vale, aquí había otro ¿Dónde hay un botiquín, Iván? Vale, vale Vale, muerto ¡Hala, este tío! ¿Qué dice? ¡Hala, mira tú! ¡Venga, Fargan! ¡Joder, que se te lo han metido! ¡Hala, marco! ¡Hala, marco! ¡Hasta la chuta, chaval! Hostia Mira, que ha sido empujo, eh ¡Qué travieso es! A la lancha de la patada Fargan, me tiene una patada No, 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 desbloqueemos la lancha de la policía Me parto la polla, chaval Te piso la cabeza, te lo aviso ¡Tira! ¡Vamos, vamos, chavales! ¡Espérate! ¡Eh, eh, eh, tú! ¡Subir, subir! ¡Ah, no, no, no! Espera, espera Que aquí hay dos lanchas más, tú Bueno, yo tengo que llevarla al punto de entrega Y vosotros reventar a la gente Espera, 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 Fargan Para, 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 para No... Tu tu, tu tu esperate que me suba Vamos vamos sube sube Venga tira tira Reventad a la poli Reventad a la pasma Cuidao y van conmigo No os caigáis Dios Esta muy cerca el helicontro Hala 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 tu pero que haces loco Corre y subir Esta tonto perdido Es que si es plata de la boquería Sube sube Pero como que sube sube Ah no no Subir subir venga subir Tio quieres dejarte moverte Oye no os podeis sentar en la lancha Si me puedo sentar Estate quieto Venga dale Siéntate sentaros No Sentados no Sentaros que sale volando Se puede pedir el coche no ahora Aquí no O no A la tierra claro Eh pedir un vehiculo si podeis Pues yo llevo al pringaete este Al parguelita este No hace caso el mecánico eh Hay que coger un coche de la calle Espérate Tengo aqui uno pa cuatro tu Vamos muérete hijo mio venga Espérate Que no muérete Bueno tengo aqui Mira Vale yo recojo Yo recojo al calleja Y tu Ivan recogelo a ella No que estamos llegando A ver que tenemos por aqui para nosotros Al punto de encuentro Pim pam Habia entrado por el agujerejo ese que hay en la belja Vale perfecto Perfecto señores Ay mira mi morena Ay la morena Ay la morena Ay la morena Ay la morena Ay Esto que cojones esta haciendo Adiós 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 Adiós